¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os traigo el tercer capítulo de mi serie survival, Bolo World Y bueno, ahora veréis lo que tengo preparado para este capítulo y es que nos vamos a Nether, ¿vale? He decidido que me quiero ir ya a Nether, ¿por qué? Porque quiero empezar ya proyectos Y el primero va a ser el de la Slime Farm, ¿vale? Que he estado haciendo toda la tarde con Congrio y Craft Crusher, o Daft Crusher, como tiene 20.000 nombres Lo hemos estado haciendo en el servidor de pruebas de Fenix Y bueno, pues ha salido una muy chula, porque ha salido muy chula y muy eficiente y la quiero hacer ya Pero para picarme todos esos chunks, pues necesito un beacon Y sí, necesito un beacon porque sinceramente paso, pero paso, pero bien pasado de picarlo sin Haze 2 Aunque tengo ya el pico de diamante de eficiencia 5, ¿vale? Lo he estado consiguiendo, encantando, he estado encantando un montón de horas Hasta que por fin me ha tocado Y eso, aunque lo tengo, quiero Haze 2 porque sí Porque es mucho más cómodo y mucho más mejor Así que quiero ir más Nether y casturar, casturar Tres cabecitas de Wither y un beacon Quiero el beacon antes de irnos a matar al dragón Así como lo escucháis Así que nada Bloques en la mano Perfecto Guay, a ver dónde salimos Venga, por favor Venga, por favor We need to go deeper We are deeper We are doing it right Joder Lo que tarda en cargar Pues nada, voy a beber de mientras Uh, como mola este infierno, ¿no? Vacío Muy rico, muy rico Vale No parece que vea ninguno Lo veo un poco extraño, Minecraft Uy Die, bitch ¿Hola? ¿Lagazo? Sí Hay lag No tendría que haber lag, la verdad, pero bueno Supongo que como está cargando ahora mundo y demás Joder Ahí, cabrón Es que no Va un poco lagueado A ver si se para Vale ¿Dónde vamos? Vale Vale Quiero ir a cero En Z Z cero Así que nos vamos a hacer un puentecillo Por aquí Bien bonito él Vale Vamos allá Quiero ir a cero porque En línea cero de Z Es donde más Fortres salen Así que nos vamos a dirigir para allá Ahora mismo Isofactus Ya acomodaré Estos puentecillos para no caerme Al igual que en el techo Bueno, en el techo Justo debajo del berro Me haré mis caminitos Estos guapos Pero por el momento Esto es lo que hay Bien Perfecto Voy a poner aquí una antorcha Para indicar que aquí está la subida Camino o bajo Voy a bajar por aquí Y voy a cruzar por ahí Al igual Antorchita aquí ¡Hostias! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Claro, debe ser que le hemos dado antes Joder Qué susto, tío Qué susto Nada, si llevo la armadura esta Lo único que llevo encantado es esto Con protección 3 Pero nada, ya habéis visto Dos golpes O sea, me da tres golpes Y para casa Porque me mata el cabrón A ver si hay ninguno Creo que hay uno rabioso por aquí Pequeño además Cago en la leche, merche Cago en la leche A ver Sí Mírale el hijo de puta Vale Voy a intentar hacer un puente aquí Este ya no nos puede pillar Así que Bien Mira ahí la lápita buguea Como mora ¡Ja! Vale Vamos a seguir Gas Me va a aparecer a escuchar un gas, ¿eh? Qué pesado este, tío Qué pesadilla De enano de mierda Vale 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 ¡Hala! Ya no subes Pringao Lo mismo Antorchita por aquí Y vamos a ver por aquí Se iba por ahí a cero, ¿no? Exacto Vale Lo único malo que venga por aquí El cabrón del enano Y estos bloques aquí tirados Espero que no Que no me cause problema ese hijo puta A ver, ¿por dónde puedo ir yo por aquí? Nada, me voy a hacer un puentecillo aquí Perfecto No me gusta venir al nether Sin... Sin pociones de resistencia a fuego No me gusta nada ¡Guau! Bueno, pues vamos a bajar por aquí Vale Vale Aquí esto hasta aquí Perfecto Y ahora por acá Vale Perfecto Perfecto Guay Vimos por aquí Por aquí ya yo creo que puedo bajar por el lado, ¿no? Eso parece It seems to be there And here And of course here And here as well And here And there Vale Antorchita por aquí Y voy a tomar este camino Porque he visto por ahí un agujeraco Ok Vamos a ver Oh there ¿Veis eso, no? Allí Hay pilares Sí Hay una esta allí Bien Vale Quiero quitar Vale Iba a decir Quiero quitar eso Yo creo que Esto Está bastante Bastante Jodido De quitar Lo voy a intentar Vale La he liado Casi Casi la lio Casi la lio Pero bueno Ha acabado bien Como está allí No quiero cruzar a esa isla Porque estoy ahí super vendido Me cundiría a ir Por aquí Así Y subir allí Está un poco lejos de mi casa, ¿no? Pero bueno De momento Nada No está tan lejos Me hubiera gustado Que hubiera salido de la puerta de casa Pero bueno Es lo que hay Voy a poner esto Para indicar el caminito Porque tengo muchos bloques Bueno Muchos bloques Me quedan tres stacks Vale Voy a dejar Dejar estar los bloques Vale Por aquí Pillamos Todo esto Así Perfecto Perfecto Y ahora hacemos el túnelcillo Con cuidado Por supuesto Del suelo Y de que no nos aparezca Lava Vale Voy a poner una antorcha Por aquí es el camino Que nos lo indique De que aquí ha pasado un humano Y como soy yo el único en el servidor Solo he podido pasar yo Perfecto Ponemos aquí Ponemos aquí también Cobblestone Que indique que hemos estado por aquí Quitamos esto Para que se vea guay Y nada Escalerita para arriba Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo No parece mala No parece mala La netherfort Will see Bueno Mira Voy a subir por aquí Guay 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 Al final Al final Lo voy a guardear Todo Si es lo mejor Para subir Ostias Blaze No Blaze no Tapa Que estoy encima De un puto spawner Parece ser Uh Ya ves Quiero hacerme Las Pociones de resistencia Contra fuego En cuanto pueda Bien Tenemos una Dos Vale Ah Fuera No No me he traído madera No me he traído madera No No me puedo hacer una masacre ¿Cómo coño no me he traído madera Tío? Si es lo indispensable Bueno Tengo que granjear por aquí Unas cuantas Blades Ross Ups Y un Wither Oh Un Wither Skelly Tengo que granjearlas Para los ojos Coño Hola buenas tardes Siete Uh Cuatro Nos ha derroado A ver si manda este señor A tomar por culo Vamos Un poquito más Ay Que rica el agua fresquita Vamos señor Señor Blaze Bien A ti te voy a matar Porque me apetece Guay Vamos Estoy aquí esperando Estoy aquí esperando ¿Sabéis qué? Mejor Me iré a investigar un poquito Esta zona Eso está cerrado Y no hay nada Hostias Que susto me ha pegado Susto me ha pegado El hijo puta Vale Ya Era de mucha suerte Si me ha derropeado la cabeza La verdad Pero bueno Había que intentarlo ¡Oh! Tengo dos spawners Juntos Sabéis lo que eso significa ¿No? Sí Granjita de blazes Ok Por ahí atrás estaban Es el sitio donde suelen aparecer los cofres Pero bueno Todavía no voy a ir A buscar Quiero Mirar otras cosillas Vale Por ahí no Bueno Anda mira Se han spawneado Más Cabrones de estos Vamos a ir a matarlos Uff What? Where? Estos están mega bugueados Por lo que veo Heja puta ¿Dónde están? Ahí Ok Nada No hay cabeza Oh Oh Bueno Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Nada Nada Vale chicos Pues vamos a hacer una cosa Yo me voy a quedar aquí Como ya os he dicho Necesito un quitter Así que me voy a quedar aquí Cazando A ver si pillo las cabezas Y probablemente me haga un directo Pero Vosotros Lo podréis ver Solo si estáis atentos A tal Pero bueno Cuando yo diga esto Si lo habéis visto Lo habéis visto Y si no lo habéis visto Pues mala suerte Así que nada chicos Nos vemos en un ratito Muy bien chicos Ya estoy por aquí Ya tengo Las cabezas Así que nos vamos a ir a Matar al Wither Y esta vez Lo voy a hacer bajo Bajo tierra Porque es que No tengo No tengo pociones De regeneración Solo tengo la manzana dorada De vida y de fuerza No tengo casi armadura Esta armadura Protección 3 Black protection Breaking Protección 1 Protección 1 Tampoco llevo la espada buena Llevo la de Sannex 3 Es bueno El arco si es bueno Pero no No me fío de De pelearlo De pelearlo De pelearlo Al aire libre Así que ya he cogido El botecito De Lechita Y me voy a ir Para una mina Me voy a ir a la capa baja Está bien 60 Luego me acordaré Donde he venido Voy a hacerme una screen Aquí Para por si acaso Y se nos acabó Así que vamos a venirnos Por aquí Y a buscar un buen sitio Para matarlo Es gracioso Lo de las cabezas Porque no me llevo Mucho tiempo Bien es cierto Que si me llevo tiempo Conseguir la última cabeza Pero lo gracioso fue Es que Me dropearon Dos cabezas a la vez O sea Maté a dos withers Y me dropearon La cabeza Y fue algo en plan En serio Esto me lo llevo Que el hierro Le necesito Muy mucho Fue algo Fue algo en ese plan ¿No? Pues en serio Llevo Media hora Matando withers Con looting 3 ¿Eh? Y no me había dropeado Y ahora me había dropeado Tres cabezas En serio Tid Digo Tres cabezas Dos cabezas Pero bueno Las cosas que lo hicieron Y tengo Cuatro Así que voy a gastar Tres Para matar a wither Y tener nuestro primer Beacon Lo cual Era necesario Para mi al menos Para empezar a hacer Nuestro primer Gran proyecto Que No diré aún que es Pero Ya lo veréis Va a ser grande Va a ser grandecito Y muy eficiente Voy a poner un bloque Perfecto Vale Oro no quiero Yo creo que esta capa Está bien ¿No? Por aquí más o menos Voy a hacer El sitio Hierro Mío 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 Perfecto Perfecto Vamos allá Seguir un poquito más Debemos de seguir Un poquito más Hierro Más hierro Lo necesito el hierro Ya veréis Por qué lo necesito Dios Cuántas menas ¡Ah! Es el paraíso del hierro Perfecto Vamos a seguir más Por aquí Y aquí voy a hacer Su pequeña salita Que no tiene que tener mucho Porque como sabéis Va a hacer una Explosión bastante grande Y pim pam Pim pam Pim pam Así que la voy a hacer por aquí Y vamos a prepararlo Al señor Wither Vamos a ver Primero a Susan Perfecto Y ahora cabeza Cabeza y cabeza Muy bien Aquí me tengo que poner La manzana dorada Voy a comer Voy a poner la cabeza Y voy a salir pitando Para allí Para las escaleras Cuando explote Me voy a tomar la manzana A poción de fuerza Y a darle caña Vale Me pongo aquí Manzana A poción de fuerza Tenemos un minuto Creo que no importa No, no Go, 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 go Go, guys Ah, que fácil Tío Demasiado fácil Tío En serio Yo pensaba Que iba a ser Algo más épico Jo Menos de epicidad De mierda Chicos Ya ves Pero bueno Hemos matado Uy, esto lo quiero yo No tengo visit Nada de igual Lapiz Bueno No sé Hemos matado al Wither Muy fácil O sea, ha durado Nada Tres toques Y Y Sans acabó No sé Yo pensaba que me iba a dar A dar más guerra Pero bueno Como no ha sido así Volvemos para casa Y ya está Casi me mata Es cierto Porque me ha dejado Tres corazones Pero bueno Para eso tenía Cubete de leche Igualmente tenía aquí Las pociones de vida Lo cual Bueno No No me preocupaba mucho De morir Si ya la había matado Si no lo hubiera matado Tan rápido Hubiera muerto Pero fijísimo Y hubiera sido Lamentable La verdad Pero bueno No ha pasado Así que Nos da igual Vale Vámonos para afuera Vámonos 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 Perfecto Sal de aquí Conejitos No quiero matar conejitos Creo que estéis libres Vale Pues ha sido cerquita De casa No sé Yo recordaba Hace mucho Que no maté Un Wither Bueno En realidad En Fenix Maté a seis A la vez ¿No? ¿Fueron? O tres O cuatro No me acuerdo Creo que fueron Entre cuatro y seis A la vez Y no Fue muy fácil Pero no Recuerdo que fuera Que fuera Que fuera Tan 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 fácil Sin 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 Bueno Pero es lo que hay ¿Sabéis? Entonces vamos a hacernos el beacon Guardar cosillas Como esto Aquí ahora yo voy a meter esto Por aquí Esto Como veis no tengo hierro ¿Qué le habrá pasado a mi hierro? Chicos Ahora os enseño Que le ha pasado a mi hierro No os preocupéis Las pociones Pues las voy a guardar aquí Con todo esto Con los libros y demás Obsidiana Tres de obsidiana Por favor Perfecto Cuatro Cinco Cinco Perfecto Y Aquí 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 Y aquí Wow Men Screen Chas Portada Pues ya tenemos nuestro beacon Y amen Así que Lo voy a guardar aquí Junto con La pirámide entera Si Tengo ya Para una pirámide entera Entera Cuatro horas En las minas Recogiendo hierro Si chicos Si Y Me voy a llevar el ender chest Porque tengo que preparar El próximo proyecto El cual Vamos a ir Ahora mismo Me voy a llevar esto Porque lo voy a necesitar Y Ya está Suficiente Así que me voy a ir ahora mismo Para allá No sin antes Cogerme una cama Aunque creo que no tengo Pero bueno Voy a dormir Y nos vamos a craftear una Me voy a llevar un montonazo De bloques también Que se me ha olvidado Pillarlos Un montonazo De bloques Por ejemplo Quiero toda la netherrack Quiero toda la netherrack Y quiero todos estos bloques Para marcar cosillas Vale Vamos a dormir en un segundo Perfecto Cubo de agua Luego lleno Esto como se hacía Solo tengo que ponerlo así O así Vale Y esto supongo que también Vale Y esto Supongo que También así Perfecto Esto me lo llevo Igualmente Esto lo dejo por aquí Vale Vámonos La cama La cama La cama Que me tengo que hacer Una cama Uno Dos Tres Placa Me llevo la mesa De crafteo también Me llevo Cuatro baules Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Y nos vamos Nos vamos un poquillo lejos Bueno un poquillo lejos No creo que lleguen a 500 bloques No sé No sé ahora mismo Donde estoy Donde Lo tengo marcado Y es el camino Pero no sé ahora mismo Cuántos bloques está Como tampoco sé Sabéis Entonces Ahora puedo decir De aquí a mi casa Hay 100 bloques Entonces Puede ser No lo tengo claro Nunca me he sabido orientar De esa manera De calcular así A ojo A cuántos bloques estoy Entonces Yo creo que estoy A 500 bloques O más Menos no A 500 bloques O más Pero bueno De momento me voy andando O caballo Me he ido de ambas Igual me cojo un caballo Si tengo O si tengo que hacer viajes Iba a decir un burro Pero no No tengo burro Por cierto Ahí tenemos una oveja Saltarina O tal Que La voy a hacer un favor Y la voy a interesar Así que no va a poder salir de ahí Y si sobrevive Algún día Si pasan los El tiempo Los meses Más o menos Y sigue ahí La tendremos que Que renombrar Porque será alguien Muy especial Una oveja Que ha sobrevivido Meses En la lava O sea En un peldanillo De nada Bueno pues ahí está el sitio Yo no sé si Eh huevos Quiero huevos Aquí Dos huevitos Necesito para la granjita De pollos No sé si lo veis ahí La cama por aquí Y bueno Así Y me despido por aquí Mientras Me tengo que poner A marcar Chunks Tengo que marcar Cinco Chunks Y si chicos Tengo que Minarlos Los cinco Chunks Para que Bueno Ya se verá Así que nada chicos Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado El capítulo Si podéis dejarme vuestro like Para saber que os gusta Mi serie Mi survival De momento Y nos vemos en el siguiente Uy que color más guapo ¿No? Nos vemos en el siguiente episodio Adiós chicos Adiós